Yo creo que estamos hablando de algo muy serio, de algo muy serio. Y le diré por ello que las cifras son más expresivas que las palabras. Por tanto, lo que pido es seriedad y responsabilidad. Y luego me dice que Madrid miente con las cifras. Aprovecha un viaje internacional para remeter contra la Administración de Madrid. Y dice que miente Madrid. Vamos a ver, yo creo que los datos son mucho más elocuentes que las palabras. Y los datos están aquí. En cifras, yo también le voy a dar unas cuantas cifras al presidente del gobierno. Las cifras son mucho más expresivas que las palabras. Material sanitario para la Comunidad de Madrid, cero. Ayuda a Madrid cuando más se necesitó, cero. Leyes para poder legislar en pandemia, cero. Conferencias de presidentes desde el momento en el que dijo en julio que se había acabado la pandemia, cero. Visitas a los hospitales como IFEMA o Elisabel Zendal, cero. ¡Shh, a tu casa! Y por tanto, seriedad, responsabilidad y a trabajar. En cuanto a si los datos que da la Comunidad de Madrid son falsos o no, a mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, amigos, pues están en contacto con la resistencia. Sí, esa resistencia que jamás se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto a Pedro Sánchez, está calentando los motores de esa campaña electoral, amigos, de ese día 4, en la cual Moncloa va a preparar todo el aparato. Todo el aparato de Moncloa está preparado para tumbar a Isabel Díaz Ayuso. Un señor Sánchez tiene que estar muy preocupado porque han surgido grandes problemas contra él. Que directamente está siendo investigado por el Supremo porque no está cumpliendo los requisitos de transferencia. Y, además, desde la Unión Europea han recibido esa carta de la rebelión de los jueces. Los jueces están hartos de que el señor Sánchez esté tomando esta deriva totalitaria. Hoy, además, veremos en este programa lo que está pasando con los mítines de voz. Esos mítines de voz, amigos, que están siendo asaltados por los salvajes. Y también veremos cómo ha sido detenido un famoso, atención, un famoso actor de cine que participa en un programa de Telecinco que formó parte de los disturbios de Vallecas. No se lo pueden perder. Y, por otro lado, tenemos noticias de los Estados Unidos de América, en el cual estamos viendo cómo se está investigando en Arizona lo que realmente pasó en esas elecciones. Nadie quiere informar de esto, pero, amigos, es muy interesante. Aparte, pues los líderes del Black Lives Matter han sido denunciados ante la puñin pública por comprarse una gran mansión dentro de una urbanización donde, atención, vivían muchas gentes de raza blanca, algo que ellos criticaban continuamente. Y, por otro lado, hoy vamos a hablar, amigos, vamos a hablarles a todos ustedes de esa noticia que ha salido en un diario argentino que habla que el señor Sánchez practica o puede practicar religiones oscuras. Atención, que surge el debate sobre unas palabras que dijo el señor Abascal en el Congreso de Diputados donde acusaba directamente al señor Sánchez de, prácticamente, estar practicando, pues, religiones no normales. Ni el Islam, ni el cristianismo, ni el judaísmo, sino esas religiones que, generalmente, se relacionan con ese señor que está en los infiernos. Sí, con ese señor que el todo y peligroso echó del cielo. Hoy, amigos, tenemos un programa y con nosotros en este programa vamos a tener a los mejores. Con nosotros va a estar el gran Roberto Centeno, amigos, que nos va a hablar de esa noticia que nos presentó Sánchez de que España está en su mejor momento económico. También estará Rafael Palacios para hablar de ese bucherazo que para la izquierda aquí en Madrid. Con nosotros también José Antonio Vera y el señor Perdiguero, que está siendo perseguido por el señor Marlaska y también desde los Estados Unidos de América estará nuestra querida Mabel Petit. Recordarles a todo el mundo donde nos pueden ver aquí en la Comunidad de Madrid, en la TDT, la frecuencia 48. También pueden visitar nuestra página web www.distritotv.es o www.eldistrito.es. Ahí también nos pueden ver todos, amigos. Recordarles que también en redes sociales, en Twitter, arroba el mundo arrojo o hashtag mundo arrojo, en Facebook, en Distrito TV, en Telegrad, en Distrito Televisión, en YouTube, en Distrito TV o Distrito Televisión. Esos dos canales alternativos. Desde aquí darle un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros que nos ven por YouTube. En Dailymotion, en Distrito TV, en Patreon barra Distrito TV. También, amigos, nos pueden mandar mensajes al teléfono de WhatsApp 669-728673. Y además pueden mandarnos a ese mismo número de WhatsApp la palabra querida información y ustedes recibirán información extra de todos los programas de la cadena, de todas las películas. Le mandaremos toda la información que generalmente no tienen acceso. A través de ese mensaje nosotros se lo mandaremos por medio de WhatsApp. Recordarles también que nos pueden ver por otros lados, descargándose la aplicación de Distrito Televisión para dispositivos Android. Se pueden descargar también la aplicación de Distrito TV para televisores Smart TV, tanto en LG y Samsung. También la aplicación de Distrito TV con el dispositivo Fight TV Stick, compatibles con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y en las plataformas de Yastel, Yoigo y Orans también se pueden bajar la aplicación de Distrito TV. Y en Roku, en Roku Televisión estamos en la plataforma y también en el pincho de Roku, amigos. Desde aquí, por cierto, un fuerte abrazo a todos los hermanos de Hispanoamérica. Y sobre todo felicitar a los hermanos ecuatorianos que han sido capaces de evitar que el comunismo vuelva a ocupar el poder en ese hermoso país. Amigos, y vamos a empezar, vamos a empezar porque, claro, el día 14, pues los socialistas y los comunistas estaban muy contentos. Estaban celebrando, pues ese nacimiento de esa república que nos llevó a un conflicto civil. Pero yo creo que más que celebrar el día 14 de abril de 1931, tendrían que celebrar el 15 de abril de 1921, cuando se formó el Partido Comunista Español. Esa es la gran celebración. Porque en eso derivó la República Española, en un gobierno títere de un genocida como Stalin. Una República del 31 que llega, no de una forma democrática, no por un plebiscito, y que al final degenera en un gobierno totalitario de un frente popular. Y dirigido desde Moscú por un genocida que se llamaba Stalin. Y eso es lo que están celebrando estos señores. Cuando nos tratan de confundir y decir que la República del año 31 era una democracia como la que más o menos tenemos ahora en España, amigos, es una falta, un insulto a la inteligencia. Hay que recordar que en el año 34, el Partido Socialista, Obrero Español, la Esquerra Republicana y el Partido Comunista y los anarquistas dieron un golpe de Estado contra las derechas. Hay que recordar que en el año 36, en febrero de 36, ganan las elecciones de forma fraudulenta. Y a partir de ahí, amigos, a partir de ahí crean un gobierno de terror. Un gobierno de terror donde se asesinaba a todos los líderes de la derecha, a todo aquel que era religioso. Se quemaban iglesias, se quemaban fábricas, etc, etc, etc. Por eso, cuando hablamos del golpe de Estado que realiza el señor Francisco Franco, pues, lógicamente, nosotros reconocemos que sí, hay un golpe de Estado, pero no contra un régimen democrático, no, no, sino contra un régimen comunista. O sea, se levantó para evitar que en España se estableciera un régimen comunista. Y esa es la realidad. Y si quieren comparar el régimen de 78 con ese régimen que ellos mismos llevaron y degeneraron, pues, amigos, ellos se retratan. Porque cuando ustedes ven a un presidente como el señor Sánchez, cuando habla, y cuando habla cada día se parece más a Pablo Iglesias y al señor Otegi, es que las cosas van muy mal. Y es que es verdad, las cosas van muy mal en España. Vemos un presidente del gobierno que constantemente, amigos, constantemente, se dedica a tomarnos como olerlos, a mentirnos, a contarnos milongas, que si la vacuna es por allí, que si va a llegar la recuperación. Pero ¿esto qué es? Pero qué broma barata. ¿No se da cuenta este señor de que hay millones de personas que están pasando hambre? Que hay colas del hambre que los medios de comunicación ocultan. Que gente normal de clase media tiene que hacer cola para poder comer. Mientras este cantinflas se dedica a mentir continuamente a la opinión pública con la colaboración de los medios de comunicación, es que no le da vergüenza. Pero claro, algunos dicen que es un psicópata. Y un psicópata, amigos, pues generalmente no tiene ningún tipo de vergüenza. Y esa es la realidad. Y mientras están preparando algo calentito, sustancioso, están preparando el asalto de Madrid. Muchas veces ustedes me dicen, Pedro Sánchez está al borde. Claro que está al borde. No puede aguantar más. Y si se ganan las elecciones en Madrid, se da el principio de ese cambio para acabar con este principio de dictadura. Pero atención, amigos, si Pedro Sánchez gana Madrid, ojo, todas esas predicciones, que yo soy el primero en darlas, se irán al garete. Y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias saben perfectamente que Madrid es la clave. Por eso ya huele el puchero. Ya ha preparado sus garbanzos con su tocino, con su chorizo, con su morcilla y ya empieza la verdadera. Y las noticias que nos hablan de que el puchero está preparado y que van a utilizar, sobre todo ya han utilizado el CIS de Tezanos, el INE y, por supuesto, Correos, para cambiar este resultado electoral es algo clarísimo. Ya hemos visto al señor Sánchez, amigos, diciendo a las claras que ustedes voten por correo y que no tengan miedo del contagio. Si tienen miedo de contagiarse por el coronavirus, que voten por correo. ¿Qué es lo que pasó en los Estados Unidos de América? El voto por correo. Y aquí, amigos, el señor Sánchez está alentando a las masas para que voten por correo. ¿Por qué el señor Sánchez quiere que todo el mundo vote por correo y no presencialmente? ¿Por qué ponen un cartel encallado diciendo que se vote por correo? Luego lo veremos, amigos, con expertos en pucherazos. Porque aquí no nos callamos. Aunque los partidos de la derecha no se enteren de nada y estén a por uvas, aquí vamos a seguir denunciando lo que puede ser. Porque cuando pase, ya no hay más chatarás. Cuando pase, se acabó lo que se daba. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos mentirosos. Porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy y muy poco el tiempo, amigos. Y tenemos que hablar con ese recuerdo infame que hace el presidente del gobierno español de la República Española. Vamos a escucharle a Sanchiflas, amigos, el recuerdo que hace y el homenaje que hace a la República tildándola de un momento histórico para la historia de España. Bueno, fue histórico, pero la verdad que no fue muy positivo. Vamos a verlo. Los aniversarios nos sirven para reflexionar, para poder echar la vista atrás y también comprobar que hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar. Aquella República, como escribió Santos Julián, era, ahí cito textualmente, un régimen democrático con el Parlamento como centro de vida política, sufragio limpio y el fin del poder político de los caciques. Y añadió, la vida, en fin, sería más igualitaria, más libre, más justa, como reclamaban los tiempos. Aquel ambicioso proyecto que comenzó hoy hace 90 años buscaba la modernización de nuestro Estado y también de la sociedad española. Buscaba la consolidación de la paz, la derrota de la dictadura. Buscaba, por encima de todo, anteponer el valor de la democracia. Se aprobaron medidas legales y jurídicas muy avanzadas para la época, señorías. Especialmente para la clase trabajadora y para la más de la mitad de la población española, es decir, las mujeres. Mujeres que con su derecho a la participación en la vida política hicieron oír su voz. Es increíble que este hombre presuma, es verdad, que en la República las mujeres empezaron a votar. Pero en contra, atención, en contra del Partido Socialista Obrero Español. Es verdad que las mujeres votaron, pero ¿quién se opuso al voto femenino? El Partido Socialista Obrero Español, que tú representas. Y es verdad que hubo una república que parecía que iba a salvarnos de todo, pero ¿en qué degeneró? Fue un paso previo del Partido Socialista, de un Partido Socialista dirigido por un tal largo caballero, le llamaban el Lenin Español, que degeneró esa república democrática junto a los comunistas y algunos iluminados, la degeneró en un Frente Popular que lo puso en manos del señor Stalin. Y eso llevó a la vida, a la muerte, a miles y miles de personas. Y este señor esto lo tiene como referente. Y es lo mismo que quiere hacer ahora mismo en España. Por eso, para él, el régimen del 78 es un régimen inválido. Porque dice que el régimen del 78 viene de Francisco Franco y quiere enlazar la historia con la famosa república que nos llevó a una guerra civil. Ese es Pedro Sánchez, amigos. Un tipo que utiliza el odio, el rencor, la mentira y el enfrentamiento diario para que los españoles estemos a garrotazos día sí y día también. ¿Y quién tiene a su lado? Bueno, pues el jorobado, amigos, el jorobado. El jorobado de Galapagar. Sí, ese tipo que se dedica a continuamente a alardear de que tenía, según él, un padre que era de las frases, por cierto, que era un grupo terrorista, que alardeaba de un abuelo que era comunista y luego se convirtió en franquista, por cierto, y también que alardeaba o alardea de un tío que formaba parte de la motorizada. Escúchenlo, escúchenlo. Empecé a venir a este cementerio cuando era muy pequeñito, solo un niño, con mi abuela y mi tía abuela, a llevar flores a la tumba de sus padres, que están por allí. Y ahí siempre había una ausencia, la de su hermano mayor, que fue fusilado en paterna. Si ellas no pudieron recuperar los restos nunca, ahora esos restos han aparecido y los descendientes de mi tío abuelo podrán darle digna sepultura. Como esta historia, hay millones de historias en España. Claro, como esta historia hay millones, pero la historia hay que contarla bien. Este tío abuelo del señor Iglesias, amigo, formaba parte de la motorizada. Esa motorizada, que era la guardia personal del señor Indalecio Prieto, y que se dedicó a asesinar, concretamente, asesinó a un miembro de esa motorizada, asesinó al jefe de la composición, al señor Carlos Sotelo. Y por eso se inicia ya la guerra civil. Por eso Franco ya se decide a acabar con ese régimen comunista que se estaban implantando. Porque estaban matando literalmente a los miembros de la oposición, a los partidos de la oposición que iban a exterminarlos. Pero claro, Pablo Iglesias siempre corta las cosas a la mitad. Y hoy hablábamos de que el pasado jueves era 15 de abril. Y los comunistas tenían que estar muy contentos porque tenían que celebrar su aniversario. Concretamente, parece que son 100 años porque el Partido Comunista nació aquí en España en 1921. Pero amigos, los comunistas no se concentraron en el día 15, sino el día 14. Y fíjense ustedes cómo reivindicaban a la Segunda República. Atención. Esto, esta manifestación que ustedes van a verla, estaba compuesta por miembros del Partido Comunista que forma parte del gobierno de España. Veanla. Gracias. 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 Pues amigos, lo acaban de ver ustedes. Los mismos comunistas que formaban el Frente Popular, que nos llevaron a la guerra civil porque se dedicaron a matar a los que no pensaban igual que ellos, ahora mismo se manifiestan. ¿Y de quién se sienten orgullosos? De gente como Lenin y Stalin. Dos genocidas. Lo lamentable es que estos comunistas están en el gobierno del señor Pedro Sánchez. Amigos, esta manifestación estaba apoyada por el Partido Comunista de España. Y en el gobierno de España hay miembros de este Partido Comunista que apoyan a genocidas como Lenin y Stalin. Pero vamos a seguir, amigos, porque parece que la situación se empieza a complicar a Sánchez. En la Unión Europea empiezan a estar hartos de que el señor Sánchez, amigos, pues no cumpla con los mínimos vitales de una democracia y también aquí en España los jueces ya están hartos de que los sometan y que quieran controlarlos para llevar al país a una auténtica dictadura bolivariana. Y ahí tienen la noticia que dice que la mitad de los jueces denuncian ante Europa el riesgo de violación del Estado de Derecho en España. Tres de las cuatro asociaciones judiciales que representan a 2.500 jueces la mitad de la carrera han dirigido un escrito al presidente y vicepresidente de la Comisión Europea en el que denuncian el riesgo de violencia o de violación del Estado de Derecho en España a raíz de las últimas reformas propuestas por el gobierno. Aun sabiendo que sólo en contadas ocasiones la Unión Europea se pronuncia sobre asuntos de organización nos vemos obligados a recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España. Señaló la misiva que reproduce ABC. A pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de las garantías a la independencia judicial en España se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y desafortunadamente se continúan en la línea de orotando paulatinamente la independencia judicial. De modo que en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de noblamiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la Unión Europea es decir por elección de las propias jueces entre sus iguales se camina en la dirección opuesta que dice el escrito. Y además estos jueces amigos dicen lo siguiente además de pedir a la Comisión Europea que tome conocimiento de los puestos le solicita que insta al gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías de la Unión Europea y que se inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea de constatación de riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España como Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de Europa y de los Estados de Derecho. Este artículo recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo. Pues efectivamente amigos estamos en una situación muy interesante. Ya la Unión Europea le puso límites al señor Sánchez a ese intento de reforma del Consejo de Poder Judicial por mayoría absoluta en el Congreso. De esa forma quedaría el gobierno de los jueces a su merced. Pero es que la Unión Europea le dijo stop. Pero Sánchez fue hacia adelante y ha hecho esa ley que prohíbe al Consejo General del Poder Judicial en estos momentos nombrar a nuevos jueces. Por lo tanto al órgano de poder de los jueces al gobierno de los jueces le ha dejado directamente sin prerrogativas. ¿Y qué es lo que sucede cuando los jueces no tienen prerrogativas? Pues que el poder amigos se queda en el Ejecutivo porque ya el Legislativo lo tienen controlado. Si tienen controlado a los jueces ¿en qué se convierte esto? En una auténtica dictadura. Y por lo tanto si Europa interviene y amolesta a España y amolesta a Sánchez le dejaría sin voto en el Consejo Europeo. Atención a esta noticia que es muy importante porque poco a poco vamos viendo cosas. La semana pasada hablamos de cómo Estados Unidos ya le dio un toque al señor Sánchez. Ahora en la Unión Europea ya son los jueces que se ponen en total rebeldía contra Sánchez. Se están indignados ante lo que está pasando a ese control de los jueces. Ya la Fiscalía está en sus manos y el Tribunal Supremo atención los jueces de sala del Tribunal Supremo son todos títeres de la señora Lola Delgado pero es que para colmo la señora Lola Delgado amigos es la novia de un abogado que se llamaba Baltasar Garzón que le echaron de juez por prevaricación y ese señor el señor Garzón es el abogado del mayor narcotraficante que existe sobre la fralda de tierra que es el señor Maduro. Es que la situación es muy grave. Es que es muy grave y si toleramos esta situación amigos directamente se acaba el país. Por lo tanto esta noticia es bastante bastante buena. Pero atención lo que viene a continuación porque no solo son los jueces que se han revelado y se están quejando ante la Unión Europea y han denunciado a Sánchez sino que el Tribunal Supremo le acaba de dar un bofetón al señor Sánchez. Miren la siguiente noticia sobre la presión judicial el Supremo investiga a Sánchez por ocultar informes del estado de alarma. Según diversas fuentes judiciales el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso del contencioso administrativo que vos intervuso contra el gobierno de Pedro Sánchez por negarle una copia de los informes elaborados por la abogacía del estado relacionados con el estado de alarma. La constitución y las leyes imponen al ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos el compartir esos informes pero el presidente del gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a entregar esa documentación requerida por parte de la oposición. Ahora, gracias al recurso contencioso administrativo interpuesto por la formación de Santiago Iglesias perdón, Santiago Pascal el Tribunal Supremo investigará al gobierno de Pedro Sánchez para saber el motivo por el que el ejecutivo incumplió sus obligaciones recogidas tanto en la Constitución como en el reglamento del Congreso. Con esta investigación diputados y senadores podrán defenderse del constante rechazo del gobierno de Sánchez a entregar una documentación a la que tienen derecho a acceder a petición de la oposición y del resto de formaciones políticas. La falta de transparencia las mentiras y la ocultación de Pedro Sánchez ha sido una constante desde su llegada a la Moncloa algo que ha sido reiteradamente denunciado especialmente por el Partido Popular y por Vox. Atención amigos esta noticia empieza a hacer mella en el señor Sánchez porque es la primera vez que el Tribunal Supremo le da un bofetón al señor Sánchez. Ya son varias cosas. Por un lado lo hemos dicho Estados Unidos criticando la situación los ataques del gobierno de España a los medios. Por otro lado los jueces en auténtica rebelión. Por otro lado el Tribunal Supremo que por primera vez le dice a Sánchez hasta aquí has llegado. Amigos si Pedro Sánchez pierde Madrid si no se pierde Madrid por la parte de centro derecha y es el inicio de esa reconquista de esa reconquista digamos del poder central puede ser amigos pues un punto de partida pero lógicamente se empiezan a involuntar porque ven que los amos de Sánchez que aquellos que le metieron a Sánchez en la Moncloa ya no están tan contentos con él. Por eso empieza a haber movimientos de fichas. Cuando Sánchez deja ser el tonto útil se empiezan a mover las fichas y los poderes fácticos empiezan a moverse y atención que esto puede estar a punto de caramelo si verdaderamente todas las instituciones de estados que todavía quedan medio libres empiezan a actuar contra las falacias las mentiras y la nefasta gestión del señor Sánchez. Vamos a seguir porque un miembro de Podemos el número 3 de Podemos amigos ha sido imputado y va a ser procesado por el Tribunal Supremo el Supremo procesa al secretario de la organización de Podemos Alberto Rodríguez por patear a un policía la sala segunda del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que procesará al diputado y secretario de la organización de Podemos Alberto Rodríguez por el presunto delito de atentado y falta de lesiones tras patear a un policía el instructor Antonio de Moral acuerda así proseguir la causa contra Rodríguez por los trámites del procedimiento abreviado y da un plazo de 10 días al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación el sobrevivimiento de la causa o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias amigos este señor el que tienen ahí que están viendo ahora mismo el de las rastas pues es uno más de Podemos el número 3 de Podemos acusado de pegar a un policía al igual que hizo por ejemplo el jabalí de Vallecas que luego hablaremos de él al igual que ha hecho la señora Isa Serra y al igual que toda la cuadrilla que forma Podemos si es que la mitad o han sido condenados amigos de la cúpula de Podemos o han sido condenados para atacar a la policía otros por asaltar bancos otros por atacar a mujeres embarazadas etc etc otras por asesinatos por ejemplo la candidata de Ávila y otros están imputados y luego esta gente nos viene a hablar de regeneración cuando lo único que quieren es imponernos ese sucio sistema llamado comunismo es lamentable y es lamentable que haya personas que todavía que todavía crean en estos en estos señores que son la ed de la ed de la sociedad vamos a seguir amigos porque si el señor Pedro Sánchez empieza a torcer las cosas el señor Marlaska lo tiene muy 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 complicado y concretamente tenemos que hablar en este caso de esa sentencia en la que habla a las claras que el señor Marlaska pues lógicamente destituyó de forma ilegal al señor Pedro de los Cobos vamos a ver la noticia que dice lo siguiente juristas sobre la sentencia de Pérez de los Cobos exigen una investigación penal a Marlaska por dos delitos de prevaricación juristas consultados aseguran que la sentencia del juzgado central de lo contencioso administrativo número 8 de la audiencia nacional que anuló el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos exigen una investigación penal al ministerio del interior Fernando Grandes Marlaska por al menos dos delitos de prevaricación las fuentes consultadas por este diario afirman que la sentencia del magistrado Celestino Salgado que ordena la remisión de Pérez de los Cobos es impecable está muy bien fundamentada y deja claro que el coronel fue cesado por negarse a cumplir un delito según la jurisprudencia los cargos de libre designación conllevan libre a cese por lo que no era necesario justificarlo sin embargo en este caso se especificó que su destitución tenía lugar por no informar del desarrollo de investigaciones y acusaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de la policía judicial con fines de conocimiento es decir el propio ministerio del interior se autoinculpó a nivel judicial por intentar buscar una justificación política a su actuación aseguran la contundencia o la contundente sentencia de la audiencia nacional obliga a que se abra una investigación penal a grande Marlaska el secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez y la directora general de la Guardia Civil María Gámez se debe aclarar quién dio la orden de cesar al coroner en la cadena de mando para esclarecer las posibles responsabilidades penales de cada uno añaden en este caso se podría investigar hasta dos delitos diferentes de prevaricación el primero se habría producido cuando su fuerza cuando su fuerza a Pérez de los Cobos o se fuerza a Pérez de los Cobos a informar de una investigación cuyo juez ha pedido la reserva el segundo se estaría obligando al coroner a cometer un presunto delito de revelación de secretos y por lo tanto el que le ordena está prevaricando en otra cosa que se podía denunciar por prevaricación se haría cometido en el cese por negarse a cumplir una orden ilegal y atención amigos que esto es lo que están proponiendo los jueces atención a esto estamos hablando de que los juristas dicen que hay que abrir una investigación penal con la entrada del señor grande Marlaska porque ha prevaricado en varias ocasiones y concretamente está diciendo que le estaban obligando al señor al coronel Pérez de los Cobos a cometer un delito y lo mejor de todo esto ¿sabes lo que es? lo mejor de todo esto ¿sabes lo que es? que es que el mismo Marlaska se ha autoincumplido bueno se ha echado las culpas a sí mismo en ese escrito diciendo que le cesaba porque había perdido la confianza el señor Pérez de los Cobos no había perdido ninguna confianza si ustedes le quieren cesar tendrían que haber visto abierto pues una sanción administrativa y no haber actuado como han actuado por eso el señor Marlaska no puede estar ni un día más el señor Marlaska es un ministro que ha atacado a toda la población española con sus actuaciones estamos hablando que se ha inventado el día del orgullo gay contra Ciudadanos se inventó un informe falso estamos hablando que el señor Marlaska ha mandado los cuerpos de seguridad de Estado para investigar los medios de comunicación y las redes sociales estamos hablando que el señor Marlaska ha intentado que un coronel de la Guardia Civil cometa un delito para que lógicamente ellos resguardar o en su momento resguardar al que era el delegado del gobierno aquí en Madrid esto es un escándalo más y si en España hubiera una democracia sana este señor no estaría ni un día más pero claro el títere de Marlaska forma parte de ese circo de Don Pirolo que forma el señor Sánchez porque esto es un circo amigos cada vez que hablamos de los ministros del señor Sánchez es una auténtica vergüenza de gobierno lo que tenemos en estos instantes en este país por lo tanto hay que incitar hay que atacar al señor Marlaska y hay que ir a por todas y el señor Pedro Cobos tendría que denunciarle por haber cometido un delito de prevaricación al señor Marlaska y si no los partidos políticos que estudien alguna medida para ir contra él porque esto tiene que acabar ya o sea tanta infamia el señor Marlaska tiene que acabar sí o sí este amigo de los terroristas que los está llevando amigos el señor Marlaska todos los viernes está llevando terroristas acercándolos a las cárceles del país vasco cómo tendrán que estar las víctimas de terrorismo cuando ven a los asesinos de sus familiares que este señor los trata mejor que a ellos qué vergüenza vamos a seguir amigos en este caso vamos a seguir hablando de lo que está pasando con un compañero de la casa con un amigo que directamente el señor Marlaska pues ha iniciado una investigación contra él así es el señor Perdiero el señor Alfredo Perdiero ¿se acuerdan que el señor Alfredo Perdiero como miembro de un desidicato policial pues puso una denuncia contra el señor Echenique por alentar y justificar los movimientos violentos que estaban reivindicando la salida de la cárcel del señor Hassel pues sí se le denunció al señor Echenique por incitación a esas revueltas incitación a la violencia pero el señor Marlaska sabe que tiene que cuidar a sus socios a sus socios comunistas y en este caso a este engendro político que tenemos aquí en España el señor Echenique y ha empezado una investigación contra el señor Perdiero para que de alguna forma quite esa denuncia atención a esta noticia dice Marlaska abre un proceso contra el policía Perdiero por denunciar el apoyo de Echenique a los violentos el ministro del interior Fernando Grande Marlaska ha dejado buena nota de su afán por defender a determinadas personas clave para su gobierno en este caso Pablo Echenique el portavoz de Podemos en el congreso el ministro ha decidido abrir un curioso proceso inquisitorial contra el agente de policía y miembro de alternativa sindical de policía Alfredo Perdiero que decidió denunciar al Podemita por defender públicamente la cala de borroca que reventó las calles hace dos meses en una supuesta defensa de Pablo Hasel Perdiero y su sindicato interpusieron la denuncia contra Echenique el pasado mes de febrero y el día 29 de marzo el agente policial fue citado a dar explicaciones en información reservada y ante el régimen disciplinario de la Jefatura Superior de Madrid pues ahí lo tenemos amigos como te metas con los Podemitas y con Marlaska van a poter no sé si tenemos ya al otro lado de Sky al señor Alfredo Perdiero no lo tenemos todavía amigos bueno en breve vamos a conectar con él pero mientras vamos a seguir informando porque ya son 12 los detenidos amigos de ese ataque a que se produzca el partido de Abascal en Vallecas estamos hablando que ya son 12 uno de ellos es el jabalí de Vallecas que por cierto según las redes sociales es profesor de judo en un polio deportivo en Bicálvaro no sé si tenemos las imágenes de este tipo aquí en pantalla ahí le tenemos el que pateó ese es el jabalí de Vallecas pues ese tipo no sé si tenemos la imagen hay como intenta reventar la cara ahí lo tenemos es profesor de judo en un polio deportivo de Vallecas pero lo peor de todo es hablar de un tal Vicente Gil parece que se llama el tipo sí 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 un señor que sí Vicente Gil Vicente Gil es un actor amigos de una serie de Telecinco que la echan en Telecinco y que también están en Amazon Prime que se llama El Pueblo este hace personaje de un garrulo de pueblo y la verdad que es que no tiene mucho que enseñar cuando hacer su personaje porque van a ver usted las imágenes que pone en exclusiva la gaceta donde este señor ataca directamente a un militante de voz vamos a verlo pues ahí tenemos a Vicente Gil amigos ahí tenemos a Vicente Gil este personaje que actúa en la serie El Pueblo esa serie que se emite en Telecinco también en Amazon Prime y que lógicamente demuestra de que Calaña está hecho un personaje de lo peor y que lógicamente Telecinco si es una televisión seria no puede tener a gente así en sus programas ni en sus series ni Amazon Prime tampoco yo sé que han hecho la segunda parte del Pueblo y es una serie excelente pero amigos este hombre pues acaba de manchar de porquería a todos no sé si tenemos ya al otro lado de Escaia don Alfredo Perdiguero buenas noches don Alfredo ¿cómo está usted? hola Jesús Ángel buenas noches aquí un rato teniendo contigo tranquilamente don Alfredo de nuevo el señor Marlaska empieza a lanzar sus miradas hacia usted empieza a perseguirle por esa denuncia que ha puesto usted al señor Echenique por alentar la violencia esa calaborroca en las manifestaciones a favor de Hassel ¿no? así es una denuncia penal Jesús Ángel es decir una denuncia penal en la cual yo firmo la denuncia y me abren una información reservada en la cual me preguntan que en qué momento he puesto la denuncia que estaba de servicio qué tiempo he utilizado de mi servicio para poner la denuncia y en qué momento la puse el mundo al revés Jesús Ángel es decir si a los que tenemos obligación de perseguir el delito nos abre una información reservada para tomarnos declaración sobre qué tiempo de nuestro servicio hemos empleado en denunciar un presunto delincuente y aún comentando un presunto delito de odio como dije yo y un presunto de incitación al odio y a la violencia es lamentable pero voy más allá fíjate ellos son muy sindicalistas Jesús Ángel son muy de izquierdas yo la es cierto que lo dije en tu programa fui el primer policía que puso la denuncia pero hay que dejar claro yo puse la denuncia en nombre de alternativa sindical de policía un sindicato policial que busca evidentemente la protección jurídica o laboral de los compañeros del cuerpo nacional de policía pero don Alfredo usted podía haber sido se lo ha puesto en nombre de un sindicato pero también podría haber puesto en nombre de Alfredo Perdiguero como policía ante un delito inminente ¿no? del señor Echenique evidente flagrante pero para darle más empaque para darme como sabe usted la persecución que tienen contra mi persona para darle más respaldo si quiere usted lo dije en nombre del sindicato con lo cual evidentemente la libertad sindical que ellos tanto defienden la libertad sindical que tanto alaban respaldan y amortizan económicamente yo no la busqué simplemente denuncié ya digo unos presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia y evidentemente a un presunto delincuente como tal que estaba implicado en ello y ya digo simplemente di el respaldo del sindicato ya digo repito Jesús Ángel un sindicato busca el bien jurídico el bien laboral las mejores condiciones laborales de los policías y le recuerdo que ese día hubo 25 policías heridos perdón esto fue en febrero en febrero hubo 35 policías heridos y usted sabe las imágenes de la compañera oficial del grupo de UPR en el cual la tiraron a un patín la violentaron con una señal de tráfico es decir yo me indigné tremendamente y como tal pusimos esta denuncia bien pues como usted ha dicho resulta que el pasado lunes 29 me sorprendo cuando viene información reservada y me encuentro con este hecho mire Jesús Ángel que los espectadores opinen usted y yo podemos opinar lo que queramos y los espectadores igual pero si cuando alguien que pone una denuncia penal y da cuenta a un juez porque alguien habiendo ya habiendo ya altercados tremendos habiendo varios policías heridos e incluso detenidos el individuo este llamado Chenique dijo esto mi total apoyo a los jóvenes antifarcistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles ayer de Barcelona había una puerta del sol le recuerdo que hubo 35 policías heridos y más de 300.000 euros en daños mire Jesús Ángel ya digo no soy ni usted ni yo simplemente que alguien vea si esto es normal en democracia que alguien vea si esto es normal en un estado social y democrático como es el español y que no vea que alguien vea normal o anormal el que un policía como yo denuncie a este individuo pues ya lo que usted la dirección general de la policía me abre una información reservada para ver que tiempo de mi servicio de policía uniformada he empleado en poner esta denuncia el mundo al revés el mundo al revés porque el señor Marlaska quiere crear una pequeña gestapillo dentro de la policía sobre todo para bueno atacar y perseguir aquellos que lógicamente quieren poner límite a tanta violencia y a tanta violencia verbal como la que emitió en su momento el señor Echenique y el señor Marlaska está detrás de todo esto porque no la primera vez que van a por usted ¿no? Sabe usted que en los últimos a raíz de nuestro querido amigo común el señor por decirle algo señor Enrique Santiago secretario general del partido comunista en el cual dijo en el congreso una comisión interior con todo lo que hay que arreglar en interior dijo que yo bueno difundía odio racismo y xenofobia en los medios de comunicación en los cuales participaba evidentemente el suyo Jesús Ángel es uno de los que más colaboro y participo y que posteriormente me relacionó con un grupo violento de extrema derecha y no lo puedo denunciar porque su inmunidad parlamentaria le protege le diré que voy a mover todo lo que tenga que mover incluso en Europa para que el artículo 14 de la constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley por tanto que este señor ya digo por decirle algo no quede impune porque yo creo que nadie en democracia es capaz de aguantar esas aberraciones barbaridades cuando a mí nunca me han investigado denunciado o imputado por ninguna de esas aberraciones y barbaridades y por tanto digo seguiré diciéndolo lo dijo en el Congreso el otro día igualmente Jesús Ángel ese señor este individuo y nadie del Partido Socialista le cayó a la boca en el cual dijo que los violentos de Vallecas respondieron a la bueno pues a la incitación de la violencia por parte de los manifestantes a la de los participantes en la manifestación que hubo ese día mire usted Jesús Ángel si alguien demócrata no condena los actos que pasaron en Vallecas desde luego es igual de violento que el de los que los de enfrente y alguien si policialmente hizo ese operativo por recibir órdenes para aguantar ese teatro desde luego no merece un minuto más estar en la policía no sé quién hizo el operativo si el jefe de la unidad si el jefe del grupo el jefe superior o quien correspondiese pero desde luego se había decidido órdenes para hacer ese operativo muy mal porque lo que se separaba a los violentos de los asistentes a un acto democrático legal y autorizado era el cordón policial de los cuales nos mantenía al frente de los violentos y le voy a decir más fíjese en el día de hoy hemos detenido a ocho violentos más de aquellos es decir en total trece violentos se les ha puesto a disposición judicial después de que la brigada provincial de información viese los vídeos las fotografías de los actos tan violentos y extremistas que hubo contra mis compañeros contra los miembros de la policía que protegieron ese acto sin medios materiales y humanos porque mire cuando yo dije yo vi el operativo en directo y vi que iban sin bocachas para lanzar pelota dije malamente cuando vi que van con el escudo ya dije que algo no estaban esperando porque normalmente el escudo se saca cuando empiezan los movimientos violentos y cuando todos estos demócratas echan la culpa a Abascal por contar los dieciocho pasos que se paraban en el centro del estrado hasta los violentos mire Jesús Ángel llame a estos a estos inconscientes a estos talibanes del pensamiento llámenles lo que usted quiera pero desde luego en democracia no tiene cabida aquel que justifica la violencia no tiene cabida aquel que alienta o dice o se inventa historias para justificar la violencia y no deberían cabida ni democráticamente ni políticamente y mucho menos judicialmente pero por desgracia ve usted que es lo que tenemos de lo que tenemos don Alfredo la verdad que no puede haber un partido político está prohibido por la ley un partido político como lo hay en España además varios que alientan la violencia don Alfredo Perdiguero ya nos irá informando de lo que sucede con esta investigación que le ha puesto el señor Marlaska y bueno ya veremos porque esto es una vergüenza los ataques constantes que usted está teniendo un fuerte abrazo y cuídese muchísimo y usted que lo vea muchas gracias José Ángel como siempre un abrazo y amigos vamos a recordarles que si estuviera una gran reina como la reina Isabel la Católica pues esto no pasaría y ahora que llega el día de la madre pues les recomendamos el collar de Isabel la Católica la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama 973-0101 y sé una auténtica reina y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar del pucherazo que se prepara aquí en Madrid ustedes dirán ya nos ha hablado del voto por correo sí pero se ha descubierto algo muy importante ¿cómo pretenden dar el pucherazo aquí en Madrid? y para ello no se lo van a utilizar el voto por correo sino a los extensionistas atención a esta novedad amigos que es base determinante para quien sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid y el destino de España no se vayan porque se lo pierden no se vayan a buscar